¿Qué es el comercio electrónico o e-commerce? Existen múltiples definiciones de lo que podemos entender por comercio electrónico o e-commerce, si bien todas ellas coinciden más o menos en lo mismo. Se trata de aquellas transacciones comerciales entre empresas o particulares realizadas a través de un medio electrónico, como puede ser Internet u otras redes informáticas. La importancia del comercio electrónico en todo el mundo es cada vez mayor. Por poner un dato, solo en España hemos pasado de un volumen de negocio de comercio electrónico de unos 127 millones de euros en 2001 hasta los aproximadamente 24.000 millones de euros contabilizados en los últimos años. Estamos, por tanto, ante un fenómeno en crecimiento que gracias a las nuevas tecnologías es cada vez más accesible al público en general y que conlleva una serie de ventajas innegables, pero que puede implicar también unos riesgos no deseados a los usuarios del mismo. Si se tienen en cuenta una serie de recomendaciones básicas, el comercio electrónico puede ser una buena oportunidad para obtener productos y servicios con unas condiciones muy atractivas y de forma rápida y sencilla. Pero al mismo tiempo, si no se toman unas mínimas medidas de seguridad o no se conocen los derechos que nos asisten como consumidores, puede convertirse en una experiencia desagradable que no desearíamos repetir. ¿Quieres aprender las claves a tener en cuenta para comprar productos o contratar servicios de forma segura a través de Internet? ¿Quieres conocer tus derechos en caso de contratar a distancia algún tipo de servicio financiero? Si la respuesta es sí, este curso es para ti. Soy Iván Aritio, letrado asesor del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España y colaborador en el Plan de Educación Financiera. Estaré encantado de analizar contigo las ventajas e inconvenientes del comercio electrónico a través de este curso del INTEF, al que únicamente tendrás que dedicarle tres horas de tu tiempo. Estos son los temas más relevantes que trataremos en el INTEF. En función de los participantes en la relación comercial, podemos hablar de varios tipos de comercio electrónico, siendo lógicamente el más conocido entre el gran público el denominado técnicamente business to consumer, esto es, el llevado a cabo entre una empresa y un consumidor. Por otra parte, como ya os he comentado anteriormente, las ventajas tanto para el consumidor como para las empresas del comercio electrónico son numerosas y variadas. No obstante, tenemos que tener en cuenta que existen asimismo inconvenientes y riesgos que debemos ser capaces de minimizar. En este curso, analizaremos tanto los distintos tipos de comercio electrónico existente como las principales ventajas e inconvenientes que supone haciendo hincapié en las mejores prácticas para comprar de forma segura en Internet. El comercio electrónico, al igual que el comercio tradicional, está sujeto a una serie de disposiciones normativas de obligado cumplimiento, tanto para el proveedor de productos y servicios como para el consumidor. Resulta por ello imprescindible tener un conocimiento básico de dichas normas para ser capaces de defender de forma eficaz nuestros derechos, así como de entender el porqué de determinadas actuaciones de las empresas en este contexto. Es por ello que otro punto que trataremos en este curso será el de la normativa aplicable a las superaciones de comercio electrónico, tanto de los denominados productos tradicionales como específicamente de los productos y servicios financieros. Así es, el comercio electrónico no se limita solo a la compra o venta de lo que podemos considerar como productos y servicios tradicionales. También es posible contratar a distancia productos y servicios financieros. ¿Te has planteado alguna vez abrir una cuenta bancaria por Internet? ¿Has pensado en pedir un préstamo o un crédito de forma electrónica sin tener que pasar por ninguna sucursal o establecimiento físico? ¿Sabes qué información tienen que facilitarte las entidades bancarias antes de proceder a la contratación del producto o servicio solicitado? Con este curso conocerás tus principales derechos a la hora de contratar algún tipo de producto o servicio financiero a distancia, ya sea con tu entidad bancaria habitual o con una nueva entidad, así como la información que deben proporcionarte las mismas. Repasaremos también los nuevos tipos de entidades que están surgiendo en el mercado y que ofrecen determinados servicios financieros de forma electrónica. Por último, veremos los principales problemas que pueden surgir, fundamentalmente los relacionados con los pagos no autorizados y el fraude online. Por ejemplo, veremos el régimen de responsabilidades existente tanto del usuario como de las entidades bancarias en el caso de pagos no autorizados y el fraude asociado a la utilización de tarjetas u otros medios de pago, explicando asimismo las herramientas necesarias para defender tus derechos como usuario. Si te animas a participar en este curso, al finalizarlo conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu mejora de la competencia digital docente. Concretamente, te ayudará a alcanzar el nivel B2 de la competencia 3.1, desarrollo de contenidos digitales, del área 3, creación de contenidos digitales y el nivel C1 de la competencia 2.3, participación ciudadana en línea, del área 2, comunicación y colaboración del marco común de competencia digital docente. Te esperamos en el entorno de aprendizaje del INTEC.